Yo soy Juan Pablo Bernal, me pueden encontrar a través de www.juanpablobernal.net Pueden descargar mi canción en la página web, seguirme a través de Twitter, Juan Pablo Bernal Raya al Piso y obviamente pedirme a través de la programación de 40 principales Un placer estar con ustedes, vienen artistas muy muy chéveres, aquí los veo con Miguel